En el municipio de Puerto Rico al norte del departamento del Caquetá se realizó la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto. Hoy estamos celebrando la conmemoración del 9 de abril porque creo que es algo muy interesante para nosotros ya que con eso conmemoramos y recordamos una vez más que hemos sido víctimas del conflicto armado y que esperamos que no sea no repetitivo, por eso lo queremos conmemorar para que por favor nos escuchen y podamos tomar una vida libre y llena de decisiones sin tener necesidad que nadie nos impida. Nos encontramos acá celebrando el día de la conmemoración de las víctimas de Puerto Rico y nos sentimos muy orgullosos como institución, como entidad territorial, saber que hemos hecho un esfuerzo grande, de manera mancomunada, con todos los estamentos por velar, por la reparación, por el reconocimiento de los derechos de nuestras víctimas, el esfuerzo que se hace desde la orden institucional, para la asistencia, para el acompañamiento, para la asesoría, para que mancomunadamente con la Mesa Municipal de Víctimas se viene trabajando en pro y en beneficio de esta comunidad. Desde Puerto Rico, en el departamento del Caquetá, informó Indira Lordui para la Noticia del Día.